Para vos, Uñoz, y todos los vagos de la esquina De a cabeza, con flor de piedra Vago yo soy, borracho me llaman Vago yo soy, borracho me llaman Yo escucho cumbia colombiana Yo bailo cumbia con tu hermana Vago yo soy, y he de seguir Vago yo soy, y he de seguir Bailando cumbia hasta morir Bailando cumbia hasta morir Yo soy, un vago atorrante Un loco delirante El vago ese soy yo Porque toco, coca y cerveza Vivo de la cabeza El vago ese soy yo El vago ese soy yo El vago Soy yo Este es tu grupo Esta es la historia de un vago Que le gustaba tomar Siempre odio el trabajo Solo quería vagar Duerme hasta el mediodía Come y se vuelve a acostar Se levanta por la noche Solo para ir a bailar Solo para ir a bailar Él es un vago atorrante Él es un vago atorrante Se la pasa durmiendo Y sale a bailar Vive tomando cerveza Él es un borracho Un vago total Y esto es Rompequedra Para vos Es tu problema Que has nacido celosa Es tu problema Lo ves que soy poca cosa Es tu problema Que has nacido celosa Es tu problema Lo ves que soy poca cosa Siempre te enojas Ya no puedo bailar Con todas mis amigas Siempre te pelear No sé qué voy a hacer Con tu forma de ser No sé por qué No te deja de joder Dale vamos para afuera Que esto no es una novela Dale vamos para afuera O me busco una cualquiera O me busco una cualquiera Dale vamos para afuera Que esto no es una novela Dale vamos para afuera O me busco una cualquiera Y esto es Sherba Bravo 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 No, no puede ser Tocando a mi puerta se apareció Esa chica del baile que me trancé Que con su minifalda me enloqueció Ella es diferente a las demás Usa tarjeta y celular Me compra ropa de la mejor Y hasta los vicios ya me bancó Y ahora estás, estás como querés Tirado en la cama tomando vino Jugando a las cartas con tus amigos Gastándote la guita que ya te dio Y ahora estás, estás como querés Tirado en la cama tomando vino Jugando a las cartas con tus amigos Gastándote la guita que ya te dio Te veo bailar, qué rica que estás Tan bella y sensual, qué linda que estás mi amor Cómo me excitás Te invito a bailar, siempre te negás No sé lo que hacer para tu cuerpo Tener mi amor Cómo me excitás Quiero subirte a mi coche Tenerte todas las noches Besar tu lindo cuerpo Decirte mi amor Cómo me excitás Quiero subirte a mi coche Tenerte todas las noches Besar tu lindo cuerpo Decirte mi amor Cómo me excitás Esa es para vos ¡Vendido! Llegó a yo, no podés que no se diga Ya no sos el pibe Que todos conocían Fumabas en la esquina y tomabas birra Y ahora te la das De duro policía Cuacho, atorrante Ahora sos un vigilante Cuacho, atorrante No me haces más el aguante Cuacho, atorrante Ahora sos un vigilante Cuacho, atorrante No me haces más el aguante ¡Compia cabeza con cerveza! Cumbia, cumbia Música Cumbia, cumbia Música Esta es mi cumbia cabeza Esto la bailan los negros Vamos tomando coche cerveza Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Esta es mi cumbia cabeza, esto la bailan los negros Cuando toco que se besan Porque paro en la esquina con mis amigos a tomar un vino Todos me empiezan a criticar Que yo soy un villero, que soy un negro Porque me gusta la cumbia Cumbia, 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 cumbia Mi cumbia cabeza, con gozo y cerveza Hoy es un día especial, porque el monito a la villa llegó Dos años guardado y estuvo, y al fin la yuta hoy lo largó Los sueños corriendo a ver a su madre que entre risas y llanto lo recibió También los vagos contentos estaban y esta noche el baile se armó Música Yuta, compadre, por fin hoy lo soltaste Yuta, compadre Yuta, compadre, por fin hoy lo soltaste Yuta, compadre Música Hoy, que estoy de la cabeza, quiero bailar Cumbia y con mi amor Hoy, que no me cabe cualquiera, quiero tomar Virrey de la mejor Cuando estoy de la cabeza, de una en caro la cerveza Y bailo cumbia con mi amor Cuando estoy de la cabeza, de una en caro la cerveza Y bailo cumbia con mi amor Porque yo estoy descontrolado, por eso vivo arruinado Yo me la paso de la cabeza, y no me cabe ser careta Porque yo estoy descontrolado, por eso vivo arruinado Yo me la paso de la cabeza, y no me cabe ser careta ¡Ey máquina! ¡Esta es la flor de piedra! ¡Esta es la cumbia de los trapos! Si viene el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir Ya está todo preparado, el bongo y el trapo para salir Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón Saltando, cantando, prendidos a los trapos Dejamos el alma en el tablón Borracho, yo voy cantando Con mis amigos voy festejando un triunfo más Loco, soy por mi trapo Te sigo a muerte por donde vas Porque la vuelta queremos dar Queremos dar Cumbia cabeza, con cerveza Me voy para la esquina Con mis amigos me pongo a fumar Me voy para la esquina Me tomo un vino y me pongo a bailar Pero hoy Me las tengo que tomar Ahí viene la ayuda Dejar de en todo y nos vamos a bailar Dejar de en todo y nos vamos a bailar Hoy con mis amigos Toda la noche quiero tomar Dejar un par de chicas Invitarlas a bailar Hoy con mis amigos Toda la noche quiero tomar Dejar un par de chicas Invitarlas a bailar Música Los guajos ya se preparan, hoy es el día, vuelve el guachín La banda ya está completa, todo está listo para salir La esquina ya está de fiesta, la cumbia anuncia que llega al fin La banda ya está completa, todo está listo para salir Coca, cerveza y cumbia, cabeza para bailar Vuelve el guachín y lo espera siempre el mismo lugar Coca, cerveza y cumbia, cabeza para bailar Vuelve el guachín y lo espera siempre el mismo lugar Cumbia, cabeza, con cerveza Pidas que me rescate, que esto no puede ser Que solo te lo trazaste, no te voy a creer No me pidas que me rescate, que no tengo razón Si supieras que los vi cuando hacían el amor Y ahora que estás más gorda, me dice papagarrón Si conmigo no lo hiciste, no, no digas que no Mi amor, no, no digas que no No te voy a creer mucho, no te voy a creer innych Míralo como se ve, tirado solo en la esquina Fumando y tomando alcohol, arruinándose la vida Ya no te cabe patear con la banda, ir a la cancha a gritar con la hinchada Los que a las minas tenías ahí, solo quedaste si eso fue por dormir Míralo como se ve, tirado llorando por los rincones Esa vinita te pegó muy mal, y ahora repancho solo te quedas Míralo como se ve, tirado llorando por los rincones Esa vinita te pegó muy mal, y ahora repancho solo te quedas Sufre por hacerte policía No, no lo puedo creer Míralo como se ve, tirado llorando por los rincones Vos ya no sos el vago, ya no sos el atorrante Míralo como se ve, tirado llorando por los rincones Al que los pides lo llamaban el picante Míralo como se ve, tirado llorando por los rincones Ahora te llaman botón, ya no estás con tus amigos Míralo como se ve, tirado llorando por los rincones Y en la esquina te nadabas de ponenta, de malego y de macho Míralo como se ve, tirado llorando por los rincones Y solo eras un botón Míralo como se ve, tirado llorando por los rincones Y solo eras un botón Míralo como se ve, tirado llorando por los rincones Vos sos un botón Nunca vengo un policía Tan amargo como vos Vos sos un botón Nunca vengo un policía Tan amargo como vos Cumbia villera Cumbia villera En los pasillos de la villa se comenta Que el pibe cantina Se ganó la lotería Ya no pasea con su bici despintada No usa su gorra Y zapatillas desatadas Y que viste elegante Todos lo ven Luciendo sus roles Ese pibe anda bien Vive cantina ¿De qué te la das? Si sos un laucha borracho y araga Las chicas del barrio se gritan al pasar Dale guachín Sácanos a pasear Vive cantina ¿De andas con la jupé? Lentes oscuros ¿Ay cómo te ves? Anillos de oro cadenas también Ya no sos el mismo Déjate de joder Tómatela Vive cantina Tómatela Tómatela